Estoy viendo en la... WTF? ¿Quién se está avisando, güey? ¿Quién está gemiendo? WTF? ¿El robin hizo finando? No, no... ¿Quién está gemiendo? WTF? ¿Qué le pasa? WTF? ¿Quién está grabando la chica? La cara me ha ido. La cara me ha ido duro. WTF? Ya va a empezar, va a empezar, va a empezar a empezar. No mami, ya va a gemiendo, güey.